Ven y compra este Dodge Challenger 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Entrada sin llave. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Espejo retrovisor con sombra automática. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Tapetes de piso. Dispositivo de apertura universal de puertas de garaje. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!